Todo el mundo con sus palmas Hay poder, poder, sin igual poder Y en la sangre que me dio Quieres ser libre de toda amada Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En mi Jesús Y en la sangre que me dio Y hay poder, poder, sin igual poder Y en la sangre que me dio ¡Vamos juntos! Hay poder, 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 sin igual poder Y en la sangre que me dio ¡Vamos juntos! En la sangre que me dio ¡Vamos juntos! En la sangre que me dio ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos!